Las motocicletas siempre han estado vinculadas a un estilo de vida diferente, una forma distinta de disfrutar del viaje y no sólo como un mero vehículo de transporte. Desde los primeros diseños hasta nuestros días, las motocicletas han evolucionado hasta convertirse en mágicas bestias de la ingeniería sobre las que podemos cabalgar por el asfalto. Motores de ensueño, prestaciones únicas, materiales exclusivos o diseños de lo más futurista son algunas de las tendencias que marcarán el mundo de las dos ruedas este año 2018. Motos que por cierto sólo podrán adquirir todos aquellos afortunados y afortunadas que dispongan del suficiente dinero como para darse el capricho de adquirir algunas de las bestiales máquinas que veremos a continuación. Y es por esto que en este vídeo os mostraré Las 10 motos más caras del mundo 2018 10. MV Augusta F4RC Esta increíble supermoto ha sido fabricada con el mismo cuidado y atención que la moto con la que corre León Camier el Mundial de SBK. De hecho, toda la decoración de la moto está basada en la Superbike de Camier. El motor es el 998 centímetros cúbicos de carrera corta y distribución por cadena central y que en la configuración de calle rinde 205 caballos a 13.450 revoluciones por minuto. Pero con el kit de escape completo SC Project de Titanio, la moto llega a los 212 caballos y a las 13.600 vueltas. Lamentablemente, tan sólo habrá 250 unidades disponibles, a un precio que comienza a partir de algo más de 50.000 dólares. 9. Harley Davidson CVO Road Glade Esta bestial motocicleta es ideal para viajar. Sin duda, su carenado le ofrece una imagen impresionante, pero además es también muy útil para proteger al piloto del viento y demás inclemencias meteorológicas. Tanto en carretera como en autopista, la CVO va sobrada de potencia, gracias a su motor Milwaukee Ake 117, el más potente y de mayor cilindrada fabricado jamás por Harley Davidson. Por último, añadir que la Road Glide dispone de una pantalla táctil de 6,5 pulgadas a todo color y activación por voz, con la que podremos utilizar el smartphone en modo manos libres, así como la navegación. Todo ello sin cables, gracias al sistema Bluetooth. 8. Kawasaki Ninja H2R La Kawasaki Ninja H2R ha marcado un antes y un después en el mundo del motociclismo. Si no pudiste hacerte con una de las limitadas unidades, has de saber que los ingenieros de la rama deportiva de Kawasaki vuelven a estar manos a la obra con unidades para este 2018. Con una potencia y empuje idénticos al de una MotoGP, la Kawasaki H2R es la versión preparada para circuito de la H2. El punto más interesante de esta deportiva es su motor, propulsado por un compresor que le permite alcanzar unos monstruosos 310 caballos, lo que en una recta de larga distancia puede traducirse en velocidades superiores a los 300 km por hora. Lógicamente es una moto difícil de pilotar, por todo el poder que contiene en su interior, aunque sus ayudas electrónicas y su chasis nos ayudarán mucho a controlar a la bestia. 7. Braug Superior SS100 Para los que no lo sepáis, las Braug Superior SS100 son consideradas las motos clásicas más caras del mundo. Creadas por George Braug a partir del año 1924, eran superiores a todas las de sus rivales, pudiendo llegar a los 200 km por hora, gracias a un potente motor de 1.000 cm³. Ahora, casi un siglo después del cese de su producción, la marca British Only Austria ha recreado la mítica SS100, tras hacerse con la patente y todos los derechos. No obstante, se trata de una moto totalmente nueva, con un motor bicilíndrico en V a 88 grados y 997 cm³, realizado por los franceses de Boxer de Sink y preparado por Akira, con un rendimiento de entre 100 y 140 caballos a 10.000 revoluciones por minuto. Gracias a esta recreación, podremos disfrutar en nuestros días de ver rodar por las calles una parte de aquellas míticas motocicletas que causaron furor en el pasado. 6. Spirit GP Sport R 180 caballos, 140 kg y matriculable. Así es la Spirit GP Sport R, el modelo más exclusivo que además se puede afirmar que tiene más alma de moto GP que de modelo de calle. Su fabricación es prácticamente realizada a mano. Las cifras de potencia no llegan a ser extremas, pero sí su peso de tan solo 140 kg. En su interior se esconde un tricilíndrico de origen británico, concretamente el de la Triumph Daytona, pero muy modificado para poder extraer de él hasta 180 caballos. Sin duda, una moto escandalosa, a la altura de su escandaloso precio. 5. Ducati 1299 Super Leguera Repleta de fibra de carbono, magnesio y titanio, es el último testamento de Ducati que compatibiliza una belleza exquisita con un nivel de prestaciones digno de participar en mundiales. Los pocos afortunados que hayan podido pagar los más de 100.000 dólares que cuesta esta moto disfrutarán sin duda de una pieza única, ya que tan solo se han fabricado 500 unidades. Esta joya de Ducati es la primera de su tipo en producir su chasis completamente en fibra de carbono. Además, su potencia alcanza los 215 caballos, pero que con el kit de escape Akrapovic se convierten en unos 220 caballos de puro nervio. Y no le puede faltar, por supuesto, lo último en electrónica. Un rendimiento espectacular y más allá de todo eso, una sensación de exclusividad fuera de lo común. 4. Confederate G2 P51 Combat Fighter Desde tierras americanas nos llega la segunda generación de la Confederate P51. Una moto que va dejando la boca abierta allá por donde pasa. Su motor bicilíndrico en V a 56 grados tiene una cilindrada de 2.163 centímetros cúbicos y presume de una potencia máxima de 200 caballos. El uso de materiales exóticos y caros es parte de la marca sureña y en esta ocasión destacan las llantas realizadas en fibra de carbono. La suspensión delantera por paralelogramo y, por supuesto, el bastidor de aluminio mecanizado con el depósito de combustible integrado son solo algunos ejemplos de su increíble aspecto, aunque merece la pena mirarla con atención para apreciar sus innumerables detalles. 3. Mi Dual Type 1 El estilo retro en el mundo de las motos está a la orden del día. Esa esencia de máquinas antiguas pero con tecnología y prestaciones del presente está llegando poco a poco a los mercados y, sin duda alguna, la Mi Dual Type 1 es un claro ejemplo de cómo hacer las cosas bien. En cuanto a la parte técnica, el motor boxer de 180 grados y bicilíndrico de la Type 1 nos ofrece 1.036 centímetros cúbicos que son capaces de ofrecer una potencia de 106 caballos a 8.000 revoluciones por minuto. Pero además, Mi Dual también ofrece a los compradores una gran cantidad de opciones de personalización para que cada moto esté hecha a medida. 2. Honda RC213 VS La Honda RC213 VS es la versión de calle de la MotoGP con la que Mark Márquez logró los campeonatos del mundo en los años 2013 y 2014. La máquina de competición más rápida del mundo adaptada solo en lo imprescindible para rodar legalmente por la carretera. El motor conserva intactos gran parte de los componentes empleados en la moto de carreras, aunque algunos han sido sustituidos por tecnologías más probadas, fiables y menos engorrosas en su mantenimiento. Por lo demás, salvo la instalación eléctrica, el portamatrículas o el caballete lateral es una auténtica MotoGP con la que podremos vivir sensaciones del gran premio de motos. Siempre que podamos pagar, claro está, los bien sobrepasados 200.000 dólares que cuesta esta brutal bestia. 1. Tamburini T12 Massimo Pocos diseñadores han tenido tanta influencia en el motociclismo actual como Massimo Tamburini. Su paso por firmas como Vimota, Cajiba, Ducati y MV Augusta han dado como resultado algunas de las mejores motos de todos los tiempos. El italiano nos dejó desafortunadamente en el año 2014, pero no sin antes dejarnos otro regalito más, aunque en esta ocasión ha sido su familia quien ha terminado el proyecto. Sin duda alguna, esta supermoto es una mezcla de tecnología eficiente, radicalidad y, por supuesto, componentes de lo mejorcito que hay en el mercado. En cuanto al resto de elementos, encontramos el tetracilíndrico de la BMW S1000RR Superbike modificado hasta elevarlo a los 230 caballos. Y es que la T12 es una Superbike destinada puramente al circuito, sin compromisos, por tanto, ni de homologación ni de presupuesto. Es el máximo saber del ingeniero italiano. ¡Demonios! ¿Dónde está ese chico? Buenas a todos, aquí Draco Taco. Espero que os haya gustado este vídeo, que por cierto me lo habéis pedido con bastante insistencia. Aclararé que en este vídeo sobre todo he puesto motos que a día de hoy las podemos comprar, siempre y cuando tengamos el dinero suficiente como para pagarlas o no sea una edición limitada y ya se haya agotado. ¿Que hay motos espectaculares que no han salido en el top y podrían haber salido? Obviamente. Por eso os animo a todos a dejar vuestros comentarios con vuestras motos favoritas, así como las que pensáis que podrían haber salido. Bueno, las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno. Y dicho esto, vamos con los comentarios del vídeo anterior, el de los 10 mininos más caros del mundo. Creo que he visto a un tito gatito. Vamos con Rubén Azúa. Draco Taco, ¿te gustan los perros? Y si es así, ¿cuál te gustaría tener? Pues claro Rubén, claro que me gustan los perros. ¿Y de tener alguno? Bueno, a mí me ha gustado mucho desde siempre el labrador. El labrador es un perro que me encanta. No obstante, como he dicho en otras ocasiones, siempre va a ser mejor adoptar que comprar. De Rubén Quiles. Te reto a hacer un top de tus 10 mejores vídeos. ¿Me estás retando Rubén? ¿Me estás retando? Que sepas que esta me la apunto. Me gusta la idea y puede que la lleve a cabo. Vamos con el siempre activo Wario55. Que pregunta en esta ocasión, ¿cuál es el programa de edición que utilizas para hacer tus vídeos y para grabar? Pues Wario, yo utilizo el Vegas, concretamente la versión 15. Ahí grabo, edito, monto y vamos, lo hago todo en general en el Vegas. Vamos con Luis Miguel. Draco Taco, ¿cuál es tu gato favorito y por qué? Hombre, pues claramente el mío, que ya os lo enseñé en el vídeo pasado. Os lo puedo enseñar otra vez, sí, pero es que ahora mismo no está por allí. Ah, ¿estás ahí? Ven. ¿Qué te reclamas? No, hoy no lo saco. Pero aparte del mío, si tuviera que elegir así uno que me guste, una raza que me guste, pues a mí me gusta mucho el British Shorehide. Me parece súper gracioso, súper adorable, súper... Me encantan, a mí los British Shorehide tengo una debilidad. The Life of the Killer, ¿cuántos gatos te gustaría tener y de qué razas? Bueno, como le he dicho al colega de la pregunta anterior, mi gato favorito es mi gato, solo me gustaría tener uno, el que tengo. En segunda cuestión, como ya he dicho, de mis favoritas es el British Shorehide. Me gustan la mayoría de los gatos, pero es que el British Shorehide tiene esa esencia, tiene esa esencia que a mí me atrae. Además, con el gato que tengo, voy sobrado. 80 kilos de pienso se come a la semana y lo tengo a régimen. Yo solo digo eso. De Jordi el Gamer, ¿quién es tu youtuber favorito? Pues a ver, así más que un youtuber favorito, yo me muevo más por YouTube en plan temas que me gustan. Un tema que me gusta mucho a mí es la música. O la política. Las autoridades de Estados Unidos detienen a más de un millón de personas. Un millón de personas por quebrantar las leyes antidroga. O los tutoriales. O los vídeos de bromas. O los blogs. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Qué tal la familia? Decidme... No, no contestéis. No, 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 no puedo escucharos. O sea, haríais el ridículo. Y esto es solo una pequeña parte de todos los temas que me veo por YouTube. De Imanu. Draco, ¿cuál es tu género de música favorito? A ver, Imanu. A mí me gusta la música en general. Me gusta toda la música. Igual un día me da por escuchar a Luciano. Otro a Pong Malone. Otro día a los delincuentes. O a Kiss. O a Queen. Los Ramones. O a Black Kate. Y así hasta el infinito. Me gusta lo viejo, me gusta lo nuevo, me gusta lo malo, me gusta lo bueno. Básicamente podría decir que sin música en general no puedo vivir. De Bruno Lachari. ¿Cuál es tu vídeo favorito? Si te refieres a uno que no es de los míos, pues el de Ensi Hammer. Y si te refieres a un vídeo de los míos, pues bueno, si hago el top al que me ha retado Rubén unos comentarios atrás, pues ahí lo podrás ver. Vamos con el rincón de Dowser que nos dice Es la primera vez que veo tu cara, tal, tal, tal. Y siempre veía tus vídeos con mi abuela desde que eras loquendo. Lo primero, gracias por seguirme desde hace tantísimo tiempo. Pero Dowser, pero Dowser por favor, ya llevo 6 vídeos a full face HD. Hazme el favor, actívate la campanita que la cosa se viene fina, fina. Y como siempre agradeceros muchísimo todo vuestro apoyo. Como por ejemplo a Mr. Meme, a Emilio Andrés, a George Wolf, a Dani Kiceno, a Marcelino Garza, a Hitor Riestra, a Juan GD y al alebrije triste. Que después de salir en este vídeo espero que estés un poco más alegre. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, machacad el botón de like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y darle a la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Podéis dejar vuestras preguntas y aportaciones en los comentarios. Un Draco saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento.